¿Pero donde nos vamos? Ah, hemos ido a atacar por Vega No me gusta Este tipo me rodeo Este mapa es muy grande Pero podemos rodear bien por B Sí, sí Tenemos el bosque Bueno, a ti no te favorece el bosque, cabrón ¿Quién te dijo que no? Tienes hit Ah, bueno, sí Yo la otra vez me di una clase rodeada por aquí en este mismo modo ¡Ay, María! Hice la de Cristo, ¿sabes? Así mismo Los cogí a todos de lateral a todos Y en ningún momento salí del bosque Que me quede dentro del bosque Lo que hacía era Apagaba motos Cuando iban en pandemia Ya, tú sabes Los cazaba como Como a patas de feria A ver, a ver Cómo van, papá No creo que sí con el Panther 2 Porque es un poquito más rápido No sé, a mí me matan Yo saco el Panther 2 A ver, ¿viste la partida que se hizo? Ay, chico Es que en BR, bajo o acuérdate Esas partidas se pueden sacar Ah, salimos en 7-0 Eso no es nada No es la primera vez Yo no sé para qué Suben los centuriones Y este se los han pusido Vamos a seguir encontrando Bueno, anyway El centurión lo hicieron Para contrarrestar el Tiger Fue que la guerra se acabó antes Así que Eso no Y el Tortoy también También el IS-3 Hay rumores de que Aparentemente Llegaron a tocar El campo de batalla Y que Inclusive se habla De que hubiera un IS-3 En Berlín Pero eso no se puede Corrobrar Si es cierto o no Es que Cada país O sea Cambia la historia No, no, no Es que Ya el IS-3 En plena Segunda Guerra Mundial Se estaba haciendo Varios pesaditos Como de X-D Como que ya murieron Ah, yo creo que Son cadáveres Aquí Pilas de cadáveres Mira, veo Un tanca ahí Frente Hay varios tanques Diablo, Sander Si hacemos la rodilla Que yo diantien Nos vamos a alter Digo, si no Nos encontramos tanques De frente Vi un T-34 Ya que tú eres chiquito Se jodió Hay uno sin oruga Un T-34 O T-29 No se acuerdan los dos Fuera Un T-30 Cabrón Si, ese es 6-7 Te edite Si, pero ese es oculto ¿Verdad? Si, si Eso es de un evento Como siempre Llegó el puto Llegó el puto Médico de Battlefield Yo como que vi Ah, tenemos que jugar Battlefield Uno Si, si Hay que jugarlo Hay que jugarlo Yo lo tengo Ah Sander Uno a la izquierda ¿Sabes? ¿A la izquierda? Está como por la ciudad Pero ten cuidado Ten cuidado No te exponga mucho Uh, ya lo mataron Te haré un Lorraine Era, cabrón Maldito lo sé Antes que se me olviden Oh, buena No me quiero despegar Porque quiero seguir Cogiendo los puntitos Eso Eh, ¿de qué? Los tuyos Eh, ¿de qué? Papi, son 1080 Cada vez que tú matas a uno Uh, mirad ahí Hay un ASUS 57 Por ahí, ¿sabes? Ah, muy alto Muy bajo Ah, sí Míralo ahí En el luma En el luma Donde dispara Ah, hay otro más ¿Dónde va? Buena ¿Quién necesita ayuda? ¿Tú estás reparando? No ¿Quién está reparando? Hay en el Edu Que puede ayudar A reparar el vehículo Volví, volví, volví Buena, buena hola que pasa putita? como te fue? hasta recien esta jugando al rocket con clavox ooooh cuando se te dan por alla que pasa? se cansaron? no yo me vine aca porque voy a bañarme ahora pero vine aca que se yo voy a bañar y ahora salto para los 8 por 8 chavi chavi hay un m41 ahi no chivosamente venis ahi la marca la marca amarilla buenas noches latinoamerica lo viste? no no lo he visto sander poneme una medallita no no muerete 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 que que que? diablo me estoy tagladando mucho en recalcar no no hoy que digas puede ser que se arme de nuevo el grupo de 8 por 8? el original no en este barrio yo creo que no bolu en 17 posiblemente se reunan si en 17 en 17 le vamos a le yo iria proponer al clavox podemos hacer un grupito entre nosotros los de play bolu y ahi se vienen si si yo creo que si eh nosotros somos recracks uuuh chayote cae en varios tanques ahorita si si hay antiaereos aqui hay me ayudó a ver si arreglar nosotras hola la concha de su madre si lo mato buena 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 arado cabrón sacaste el arado que cabrón oh dia 100 dia 400 ya voy vamos a ver que me dan ay bendito a 400 potenciador de 15 vamos si al choy vas a jugar 8 por 8? a que hora es? en un ratito arrancando hasta la proxima no 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 vos te confundio vos te confundio que hermoso sexo esta re buena los palangales que estoy sintiendo pues dale que yo estoy en la rodeacion suerte que saque 30 proyectiles tu te levanto a ver que me están disparando si a eso voy si a eso voy a ver chupe hay un fire jhermoso jhermoso a mi mil es que hay muchos tanques no no puedo no se que hacer de verdad jhermoso queres mi mil no te pongas a los que te ven toma antiaéreo fuera ah el chermal no esta pendiente a mi mátalo no no esta pendiente a mi se jodio lo siento no no hasta Autoc� jajajajaja jajajajaja jajajajajajajaja jajajajajaja jajajajować Para ti nada más Hermoso, ¿puedes hacer un río extraño? Ahora aquí había un tanque, por ahí un tanque Hermoso, hermoso una planta quinta hace esas cosas boludo Ok, ayuda por matar Nachi, hora de mambar el bicho Te hace el bicho Nooo ¿Por qué te escuchas tan despacito en Discord? No tengo ni idea El otro día creo que me escuchaba bien ¿O no? Sí, te escuchaba bien Antes te escuchabas bien, te escuchabas Thunder, vienen por mi como un avión Yo no tengo el momento cabrón ¿Por qué modíais tanto, eh? Eh, me encantó ese Pedro boludo Espera que llegó mi mamá, tengo que apagar No, 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 no Cuando empezamos a hablar todo Espérate un momento Te sigo escuchando, no sigues picando Mamá, que ya voy Cabajo No, se saca un carajo Le explotan la boca Bueno, yo me voy a dañar chicos Dame Pero Jelga, viene sábado, fue ayer ¿Tú tú fué a cubajo a 8x8? Eh, yo aún no me meto ¿No? No No, bueno, aquí te Ya me meto mañana creo Y se acabó Que ver está la pantalla de Jelga en Thunder ¿Quién es? Que ver están Cuatro o tres Cuatro o tres ¿Viene de chino? Oh Dios Uh, papi Ese es un matacabue Porque El único tanque Que es muy incordio En ese verde Es el cabue Sí Anda, que masacre hice Sí Alida de viernes Morito en mi nombre 130 miliseis Esa partida Esto ya es ¿Qué? ¿Qué? El público